...de ser el delegado, señor Cataldo, y en usted al resto de los delegados que acompañan a cada una de las comparsas que conforman este evento cultural y social. La verdad es que desde el Ministerio de Turismo y Cultura apoyamos fuertemente las expresiones de cada uno de los departamentos. Y en el caso de Chimbas, sin duda, el Carnaval de Chimbas es una gran, gran apuesta cultural, popular, que mantiene una tradición de años, que es la que mantiene viva una tradición de años, pero además en un concepto familiar. Porque como decía recién el delegado, toda la familia de diferentes edades y cumple un fin social también, captando a los jóvenes y mostrando a los jóvenes que se puede hacer recreación, entretenimiento y cultura de distintas formas. Creo que ese fin social también hay que rescatarlo más allá del valor cultural y de la generación, que es como venimos diciendo, una industria creativa. Porque atrás de lo que cada uno ve en un espectáculo hay muchísimo trabajo, muchísimo trabajo y una apuesta, oficios, el conocimiento de oficios que se van entregando de generación en generación. Ese es el acervo cultural que mantienen y que hacen posible esta tradición. Así que, sin más, creo, bueno, acompañar esta fiesta, invitar a todos los sanjuaninos a que disfruten de esta gran fiesta del Carnaval de Chimbas. Muchas gracias a todos.